Cordial saludo, en esta tarde nos encontramos desde la rectoría del INEM José Félix de Restrepo. Mi nombre es Margarita María Jaramillo Guzmán, rectora de la institución, y hoy estamos realizando un acto supremamente importante y significativo para toda nuestra comunidad inemita, de una manera muy importante para nuestro INEM. Nos acompañan hoy líderes que han sido y siguen siendo para nuestro INEM oportunidades de mejora y oportunidades para nuestros educandos en múltiples espacios y que hoy se nos van a aliar como una expectativa para el año 2021 que con mucho esfuerzo ha venido realizando la institución desde estos 50 años de vida del INEM José Félix de Restrepo. Deseo presentar a toda la teleaudiencia a este equipo de la familia inemita que nos acompaña hoy como testigos de este acontecimiento que quedará en la historia del INEM, como el momento en el cual estamos celebrando un convenio interadministrativo con dos instituciones de gran importancia. Tenemos hoy la fortuna de contar con el aval, el apoyo de la rectoría de la institución más importante de Medellín en materia de emprendimiento, de trabajo colaborativo y ejemplo a seguir en medio de la pandemia porque ha garantizado la permanencia de sus educandos en una totalidad. Nos acompaña hoy el doctor Juan David, rector del Colegio Mayor de Antioquia. En segundo lugar, nos acompaña el doctor Adolfo de la empresa Infotic, una empresa de Manizales que se une hoy al INEM José Félix de Restrepo con oportunidades para nuestros educandos de una proyección laboral y de un acompañamiento en la formación para el trabajo y el desarrollo humano a través de la estrategia que nos permite un convenio interadministrativo entre dos instituciones, una de Manizales como Infotic, que es una empresa mixta con capital privado y con capital del Estado. También en esta tarde nos acompañan nuestros líderes inemitas que representan esa fuerza institucional que a lo largo de la historia ha hecho la diferencia. El INEM José Félix de Restrepo se caracteriza por tener la gran fortaleza de una enseñanza media diversificada y eso nos permite graduar bachilleres técnicos con unas oportunidades para el mercado laboral de una manera diferente. Desde lo comercial nos acompaña Liliana González, quien ha sido una líder que ha estado durante más de 30 años al frente del Departamento de Comercial. Y por el lado de Sistemas, hoy la promesa del Valle del Sóduar, la gran oportunidad de apostarle a todo lo relacionado con las TICS, como una gran apuesta del siglo XXI, nos acompaña Alexander Narváez. También en esta tarde nos acompaña desde el Consejo Directivo y como aval de toda la fuerza del INEM José Félix de Restrepo, nuestro egresado, Harvey Correa. En él encontramos esa realidad inemita de un esfuerzo profesional de alguien que desde la base del INEM, hoy es un ejemplo a seguir desde nuestro Consejo Directivo, liderando propuestas como egresado, hoy un ingeniero mecánico de AFIT, profesional, exitoso y comprometido en su ramo, y quien en su momento salió de la rama comercial. Es para nosotros en esta tarde, en verdad, un motivo de orgullo y de gran satisfacción presentar a nuestra comunidad estos logros del INEM José Félix de Restrepo, aunados a esta celebración de las bodas de oro. Y deseo empezar por presentar lo que es para Medellín el Colegio Mayor, y también lo que significa para el INEM esta gran apuesta. Doctor Juan David, bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, doctora Margarita. Especial saludo para usted, para el canal Zona 6, para el equipo de producción, para las demás personas que nos acompañan en la tarde de hoy, y por supuesto, para los televidentes. La institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia es una de las instituciones que integra la oferta de educación superior del municipio de Medellín. En la actualidad tenemos cuatro facultades, la Facultad de Administración, la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Arquitectura e Ingeniería, con 23 programas académicos, cuatro de ellos acreditados en alta calidad. Seis programas más se encuentran actualmente en proceso de autoevaluación y surtiendo los trámites necesarios ante el Ministerio de Educación Nacional para la acreditación de los mismos. Además, el pasado mes de julio recibimos por parte del Ministerio de Educación Nacional la acreditación institucional en alta calidad. Aquí tengo que decir que este es el máximo galardón que le otorga el Estado colombiano por conducto del Ministerio de Educación Nacional a las instituciones de esta naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan David. Y en esta tarde nos acompañan desde Manizales, una empresa de gran renombre y prestigio, Infotik. Doctor Adolfo, nos honra hoy usted con las oportunidades que trae para el INEN. Bienvenido. Muchas gracias, señora rectora. Buenas tardes a la audiencia, a todos los que nos acompañan y sobre todo a la comunidad del INEN. Para nosotros es motivo de alegría poderlos acompañar en esta tarde y unirnos y aunar esfuerzos en esta celebración de las bodas de oro, la cual fuimos invitados y quisimos participar de una manera muy activa. Infotik es una empresa de economía mixta de mayoría pública, adscrita al municipio de Manizales a través del holding Infimanizales, del cual hacen parte 15 empresas de la región, todas apalancadas en su inicio por Infimanizales con capital público y capital privado. Nuestra empresa es una empresa que se encarga del desarrollo de proyectos de tecnología, integración tecnológica y operación logística, implementando proyectos a nivel nacional en el sector gobierno. Nos hemos especializado en apalancar proyectos del sector gobierno y desarrollando nuevas tecnologías de cuarta generación e invirtiendo parte de nuestro esfuerzo en desarrollar estas nuevas tecnologías implementadas en la mayoría de los proyectos que nosotros venimos desarrollando. Y bueno, esta tarde quisimos venir hasta acá, sentarnos con la señora rectora, porque quisimos aportar un poco a esta gran institución teniendo en cuenta toda su capacidad de desarrollo humano y lo que han venido haciendo con los jóvenes de la región. Y en un convenio interadministrativo que estamos firmando o vamos a firmar en este momento, nosotros quisimos ofrecerle a la institución garantizar que para el próximo año, de los que egresan este año, poder garantizar cinco cupos de empleo dentro de nuestros proyectos de manera directa con la empresa. Eso quiere decir que aquel semillero que se está formando hoy en el área comercial va a entrar a trabajar, cinco de estos egresados van a entrar a trabajar de manera directa con nosotros en los proyectos que estamos desarrollando en la ciudad. Con eso queremos aportar a la institución que los muchachos una vez egresen tengan garantizado su entrada al mundo laboral y pues adicionalmente en ese mismo esfuerzo apalancarlos con el colegio mayor para que puedan continuar con su formación hasta poder llegar a ser profesionales y así poder aportar un poco a la formación que desde muy temprano está haciendo esta institución, formación de calidad, por eso nos aunamos a esta celebración y la idea es que a medida que vayamos teniendo un semillero de egresados importantes poder hacer un banco de hojas de vida para nosotros, así como estemos implementando proyectos, poder tener a la mano fuerza laboral nueva, fuerza laboral joven y poderlos integrar de una vez al mundo laboral y que apliquen todos esos conocimientos que hoy están adquiriendo la institución. Entonces, señora rectora, ese es el aporte que queremos hacer a la celebración que ustedes han tenido durante este año y de ahí en lo que consiste el convenio que hoy queremos celebrar con ustedes. Maravilloso, excelente doctor. Muchísimas gracias a ambas instituciones y miren la gran fuerza que tendrá el INEM para el año 2021 de la mano de estas dos grandes oportunidades. Por eso, en esta tarde, para finalizar este hermoso acto, quiero que escuchemos lo que es el INEM en su trayectoria histórica desde una de las ramas que lo integran y entendamos por qué el INEM es diferente, porque es una alternativa en la ciudad de Medellín única que nos permite ofertar más de 4.400 cupos a la comunidad educativa y que tiene en este momento el privilegio de graduar más de 800 estudiantes. Firmaremos este acontecimiento hoy como uno de los tantos convenios, pero dejando claro que este tiene una fuerza increíble porque es en los 50 años del INEM, pero es importante resaltar que esta fuerza poderosa que tiene el INEM de hacer convenios y alianzas estratégicas con la empresa privada, con la empresa pública y en general con la institución universitaria, nos permite también garantizar que nuestros estudiantes sigan avanzando en su proyecto de vida y que obviamente ofrezcan al mercado laboral la mejor mano de obra calificada. Por ello, entonces, Liliana, quiero que nos cuentes qué se hace en el INEM para hacer la diferencia. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto y qué placer me da estar acá y poder hablar un poco de lo que es una de mis pasiones, el INEM José Félix de Restrepo y la formación que impartimos. El Departamento de Educación Comercial en medio de los, digamos, la trayectoria que ha tenido el INEM tiene la posibilidad de formar estudiantes en varias modalidades. En primer lugar, ¿qué es una modalidad? Primero, ¿qué es una rama? El INEM tiene cinco ramas que son industrial, comercial, promoción social, académica y artes. Artes hace parte de la académica, pero trabajamos dentro de esas cinco ramas. Cada rama tiene unas modalidades o maneras especiales de formar a los muchachos con distintos puntos de vista. Entonces, esos distintos puntos de vista son perfiles ocupacionales que después de ser bachilleres, además, fortalecen su vida laboral. O sea, que un estudiante del INEM egresa y tiene la oportunidad de estudiar en la universidad, de trabajar o de estudiar y trabajar. Esa ventaja, ¿qué es lo que hace? Pues que nos hace una institución totalmente distinta. Nacimos en 1969 con el decreto 1962 y empezó el INEM en 1970. Es la razón por la cual estamos hoy, en este 2020, cumpliendo 50 años. No tuve el honor de iniciar con el INEM, pero sí unos añitos después y he tenido la posibilidad de hacer un seguimiento al nivel académico que permanece en los 50 años. y que la gente que inició el INEM, las personas que fueron los cimientos de la formación en el INEM y que creyeron en este proyecto, fueron los que nos dejaron esta oportunidad para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3. En realidad, para eso fue creado el INEM, para que los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 tuvieran la posibilidad, igual o mejor, que los estudiantes de estratos 4, 5 y 6. En una instalación que como ustedes la pueden ver es de envidia, una maravillosa estructura que necesita, obviamente, un trabajo de mantenimiento y que necesita cuidado en ese sentido, pero que nosotros la hemos mantenido dentro de estos 50 años con todo el amor parada y sostenida en una estructura hermosa. ¿Qué más hacemos en el INEM? Específicamente, me voy a referir a las… son 22 modalidades que tiene el INEM y están repartidas en las cinco ramas a las cuales me referí. Tengo que hablar por la rama del Departamento de Educación Comercial, donde hemos hecho cambios de acuerdo esos cambios con el progreso y el cambio de la vida. ¿Qué cambios hemos hecho? Hicimos, primero, trabajamos con contabilidad y secretariado. Con eso, con esas modalidades, nació Comercial. Más adelante, hicimos una prospectiva con empresas, hicimos un estudio de factibilidades y nació Administración Documental y Economía Solidaria. Economía Solidaria, hicimos dos cohortes que, lógicamente, saturamos el mercado de las cooperativas y volvimos a preguntarle a las empresas, 160 en su momento, qué perfiles requería. Surge, entonces, Administración Comercial en el 2006. En este momento, trabajamos con Administración Comercial y Contabilidad. Los jóvenes que trabajan con contabilidad salen muy preparados en el manejo del dinero, el manejo de la, digamos, la estructura económica de una empresa, tanto desde su propio dinero, su familia y, además, cualquier empresa. Y los de Administración Comercial estamos enfocados en organizarle la estructura administrativa de una empresa y trabajamos con el talento humano. quiere decir que esas dos visiones tienen un eje y es la contabilidad. Eso nos ha generado la posibilidad de convenios muy sólidos que ya llevamos con algunos bastante tiempo. Con el Politécnico de Misa Sacavir vamos a ajustar ya 11 años. Es la tercera, el tercer quinquenio en el que arrancamos, ya hicimos los dos primeros. Con el Tecnológico de Antioquia llevamos 8 años. Tenemos también alianzas con los bancos, Banco de Occidente, que hace al final de año una recepción de hojas de vida y escoge entre 40 hojas de vida a unas 20 o 25 hojas de vida para que ellos se formen como auxiliares bancarios con el SENA en el mismo banco. Con el Politécnico de Misa Sacavir van a formarse en la Tecnología en Costos y Auditoría y esa van al tercer semestre de la Tecnología en Costos y Auditoría se le reconocen dos semestres y luego pueden continuar después de que termine la Tecnología la Profesionalización en Contaduría Pública. En el Tecnológico de Antioquia se le reconocen igualmente dos semestres. Van a la Tecnología en Gestión Comercial, Comercio Exterior o Negocios Internacionales y pueden acceder ya a la profesionalización de esas carreras reconociéndoles todas las asignaturas del INEM, las de la Tecnología y entonces en la misma cantidad de años que hacen una profesionalización tienen dos titulaciones profesionales. ni hablar de la parte laboral, los muchachos están supremamente calificados y no hablo solo de los de comercial. El INEM se distingue porque los jóvenes son autónomos, tienen una capacidad de oratoria impresionante, son muy respetuosos, tienen mucha claridad frente a la vida y la visión que hay que manejar de ella y sobre todo laboralmente son elegidos cuando saben que son del INEM y en la universidad se destacan porque académicamente son de pensamiento crítico, de analíticos y muy adelantados en los conocimientos. Es lo que tengo para decir por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana y quiero enorgullecerme más con todo lo que ustedes ya conocen del INEM hablando de una apuesta muy grande que se hace en este 2020 a la innovación y al INEM del futuro. Nos acompaña hoy nuestro ingeniero de sistemas Alexander Narváez de una de las modalidades más antiguas que tiene el INEM y la primera media técnica que fue pionera el INEM José Félix de Restrepo a través del premio de Ciudad de Medellín acabamos de obtener ese premio como el mayor logro a nivel de institución educativa en la media técnica en sistemas. Alexander, cuéntanos qué significa para Medellín el tener un INEM con una fortaleza en sistemas y a qué le estamos apuntando con InfoTIC para el 2021. Muchas gracias, rectora. Pues bueno, la profe Liliana lo dijo prácticamente todo. Pero es cierto, dentro de esa proyección que tiene dentro de la proyección que tiene la alcaldía de Medellín de hacer el Valle del Software hay dos líneas muy importantes de ese plan de desarrollo que es el Valle del Software y la transformación educativa y el INEM pues no ajeno a esta proyección pues está digamos reestructurando su nueva visión de la institución porque es una institución que si hablamos que es la institución del futuro pues no puede ser ajena a ese Medellín del futuro por lo tanto es una institución que es el protagonista en estos cambios que se dan de ciudad es así como las modalidades de programación y sistemas pues toman un papel muy importante de hecho desde el 2012 hacia acá en diferentes eventos de ciudad que se han hecho como las famosas maratones de programación el INEM siempre se ha destacado ocupando los primeros lugares como lo hizo incluso en el presente año tenemos estudiantes que son contratados incluso desde grado 10 muchos de ellos en este momento trabajan desde sus casas tenemos estudiantes que reciben subsidio en este caso por ejemplo la empresa Chocard Testing cada año elige a algunos de los mejores estudiantes y reciben medio salario mínimo mensual solo por estudiar tenemos otras empresas como Kipus y Gloan que en grado 11 realizan semilleros de programación y eligen a los mejores y por lo general siempre el INEM tiene su cuota de estudiantes que pues que se destacan y que son digamos pasan a a ser parte de estas compañías también como lo mencionaba la profe Liliana hace un momento tenemos convenios con instituciones de educación superior como el Pascual Bravo con el politécnico Jaime Saza Cadavid como con el SENA donde ellos en décimo y once pues ven dos semestres uno en décimo y otro en once y se les reconoce entonces cuando pasan a la universidad ingresan al tercer semestre lo cual es una pues es un beneficio muy grande para sus familias porque se les homologan materias y muchas veces son subsidiados o son becados también entonces por todo lo que vemos es realmente muy plausible que hoy se esté firmando este convenio tan interesante y tan importante para nuestra institución con el colegio mayor y con Infotip entonces esperamos pues que vengan cosas muy muy maravillosas para el INEM y creo que el INEM está muy 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 digamos muy alineado con esa proyección de ciudad de Medellín del futuro muchas gracias gracias a ti Alex y hoy para cerrar esta presentación del INEM tan importante para nosotros nos acompaña nuestro egresado Harvey Correa Herrera quien egresó de la fuerza de la gran energía y del deseo del INEM en su momento de la rama comercial de sacar empresarios independientes autónomos y también líderes del futuro y está ahora desde el consejo directivo acompañándonos en una apuesta muy importante el INEM del futuro quiere de la mano del valle del software y de la mano de esta ciudad tan importante para nosotros como Medellín sacar una nueva apuesta con las energías limpias y aquí tenemos a nuestro ingeniero liderando y apoyando desde el directivo esa iniciativa gracias Margarita buenas tardes a todos y a las personas que nos escuchan bueno yo creo que ya lo mencionaron Liliana todas las bondades que tiene la institución yo tuve la oportunidad maravillosa oportunidad de estar desde el primer grado sexto yo hago parte de esos estudiantes de estratos uno, dos y tres que en su momento tuvieron la oportunidad de arrancar en esta institución y tuve la bendición yo digo la bendición porque aquí en el INEM me formé de una manera supremamente estructurada la profesora Liliana me tuvo dándole lidia quizás en algunos momentos en esa área comercial pero hubo muchos aprendizajes a partir de los cuales yo de alguna forma tuve esa oportunidad de crecer en muchos otros aspectos así que a ella y a todos los docentes que tuve y a esta institución le debo una gran cantidad de cosas que me han pasado positivas en mi vida lo mencionaba ahorita la rectora no he salido de esta de entre la Guacatala y la 10 he estado en el INEM he estado en el Politécnico y ahora estoy en la Universidad de AFIP estoy jalonando con algunas iniciativas desde el consejo el tema de energías alternativas estoy metido en un programa en calidad de consultor desde la Universidad de AFIP que se llama Energética 2030 es un programa con conciencia es un programa enorme hoy estamos haciendo una presentación con el ministerio con el presidente a bordo es una apuesta muy grande y queremos traer algunos de esos elementos aquí a la institución y hoy se está cristalizando una alianza que Margarita ha impulsado con el SENA que se llama Energía Renovable recuerda Margarita el nombre Energía Fotovoltaica Energía Fotovoltaica fue el nombre específico yo he querido que no lo llamemos energía fotovoltaica porque estamos hablando solamente de la energía solar fotovoltaica existen otras energías alternativas pero aquí se ha llamado de esa manera y es una condición del SENA es una bellísima oportunidad yo aplaudo la decisión de firmar ese convenio de parte del colegio mayor porque sé que le abre las puertas a muchos estudiantes de la institución para seguirse formando en lo que ellos desean también la participación de Infotip con eso que no tuvimos la oportunidad nosotros en su momento Liliana de tener ese vínculo directo con la industria para salir a digamos a enfatizar o a darle cuerpo a esos conocimientos que adquirimos aquí así que bienvenida a esa oportunidad que le da esta empresa y no a seguir acompañando yo creo que le debo montones a esta institución y quiero agradecer en la medida de lo posible con cada cosa que pueda apoyarlos eso quería contarles muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Harvey y vamos a materializar con el doctor Juan David este convenio tan importante y lo que significa para estas dos instituciones en esta tarde trazar esta meta de trabajar unidos buscando para nuestros estudiantes la oportunidad de la articulación de los ciclos propedéuticos para que estos jóvenes tengan una mejor proyección laboral doctor Juan David tiene la palabra yo no puedo dejar pasar la oportunidad para felicitar esta maravillosa institución a la rectora y con ella a todos los integrantes de esta bonita familia por sus 50 años al servicio de la ciudad y de la región el convenio que hoy firmamos es el primer paso que va a posibilitar que estos técnicos laborales del INE vayan a culminar su ciclo profesional de formación este convenio marco es el inicio de una muy buena y pertinente estrategia para la ciudad y sobre todo para estos jóvenes que van a tener la posibilidad seguramente de consolidar su ciclo profesional de formación en una institución que ofrece educación pertinente y de calidad como lo es la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia muy bien un aplauso para este gran doctor claro que sí porque también el doctor tiene partidas y amanzadas de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad Muchísimas gracias. Queda hoy protocolizado a los dos días del mes de diciembre del 2020. Vamos ahora con un botique. Este importante convenio Marcos con una empresa de la ciudad de Manizales, departamento de Caldas, nos muestra cómo el INE no tiene fronteras. Es una gran oportunidad. Gracias, doctor, porque usted hace presencia en esta ciudad. Tenemos el privilegio de darle a los mejores estudiantes de sistemas en el 2020 la oportunidad de elegir por parte de la empresa INCOTIC a los mejores para formarse con los mejores. Así pues, que queda el convenio Marcos de Cooperación entre INCOTIC-SA y la institución educativa INE en José Félix de Restrepo, protocolizado a los dos días del mes de diciembre del 2020. Esta es su copia, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, comunidad, por unirse a este gran logro en esta tarde y esperamos que sigamos teniendo en este último mes del año la oportunidad de cerrar con grandes oportunidades para nuestro INE, rodeado de toda esta fuerza joven de nuestros egresados, que son los que están acá. Hagamos una toma de nuestros egresados para que veamos toda esta proyección del INE en el trabajo social, en el trabajo comunitario y en las comunicaciones y que hoy hacen posible que este evento se transmita a toda la comunidad INEMITA. Muchísimas gracias, una exitosa tarde y un de verdad, Dios les pague, por apoyar el INE en esta iniciativa. ¡Bravo!